Bueno, primero, siempre es un gusto expresarme por este medio y un saludo a todos. Pues muy contento porque FIFA sigue enfatizando bastante el tema del fútbol femenino para nuestra área y para todo el mundo. Y eso hace que nosotros estemos con cada vez más ganas porque las competencias son cada vez más atractivas y son cada vez más óptimamente organizadas. Así que muy contento con todas las competencias. Son muchísimas. Empezamos con competencias en marzo de la selección sub-20, por eso estamos preparando ahorita estos microciclos. Son siete de los cuales los primeros tres son todavía de tryouts o de visoría para las jugadoras que logramos encontrar en la visoría que se hizo ahorita en Estados Unidos, más otras jugadoras que nos han recomendado ciertos visores. Así que muy contento. Empezamos en marzo con la sub-20. Así es. La selección femenina mayor, la selección absoluta, pues va a tener varias ventanas FIFA para la clasificación de la Copa de Oro. Pero no olvidemos que antes de eso tenemos el torneo, un torneo tan importante porque somos locales, ¿no? Aquí en El Salvador como es la Copa Centroamericana y del Caribe, para la cual necesitamos prepararnos muy bien para que nuestra cara sea la cara bien adecuada de la selección que merece El Salvador. Va a ser una Copa bien fuerte porque hay equipos invitados de países muy importantes en lo que es el fútbol femenino. Así que estamos listos, estamos trabajando. De hecho, el día de ayer estuvimos trabajando con el profesor Ortiz, ya la primera convocatoria de selección mayor para el mes de febrero del 13 al 21. Estas dos semanas han sido dos semanas intensas, bonitas, en las cuales hemos querido mostrarle a las foráneas cuál es la intensidad con la que nos gusta a nosotros como cuerpo técnico expresar el fútbol. Siempre tienen una frase muy importante, que el fútbol es recreativo si no es intenso. Así que si no es intenso, el fútbol es recreativo. Y estamos tratando de mostrar eso, estamos tratando de ver qué tantas actitudes pueden tener a la velocidad que se juega el fútbol acá. Las competiciones, un CAF y con un CAF, son un poquito diferentes. Pero he tenido muy buenas sensaciones, hemos encontrado jugadoras muy importantes que vienen a sumar. Recordemos que el nuevo formato de selección sub-20 ahora es complicado. Estoy casi seguro, aunque no tengo fechas muy óptimas con respecto a cuándo es el congreso de CONCACAF, pero sí sabemos que después del UNCAF que vamos a jugar en Honduras, pues vienen otros dos meses seguidos a marzo, o sea que esto sería en abril y mayo, para lo que es la competencia preliminar y el premundial como tal, que es la competencia más importante para la que nosotros como organización nos preparamos. Después de eso, pues seguidito viene la Copa Centroamericana. Después de la Copa Centroamericana y en medio de lo que he hablado viene la fecha FIFA. Estamos buscando rival para la fecha FIFA esta, el 13 al 21 de febrero. Bueno, empezamos marzo con sub-20, abril y mayo con sub-20. Detrás de eso viene la Copa Centroamericana en junio, después arrancamos con el torneo UNCAF 17, y después viene la primera etapa de torneo preliminar con 17, y ya cerramos con las tres ventanas para la primera Copa de Oro femenino, en la cual tenemos que estar apuntados como el soldado. Pues siempre hemos tratado de enfatizar muchísimo lo que es el proceso. Yo creo que sin proceso nos quedaríamos cortos con las elecciones, y por eso para nosotros ha sido siempre de mucha importancia el tener al menos cinco jugadoras de la categoría inferior en la categoría inmediato superior. O sea, las 15 ya están empezando a expresarse en 17, además de que muchas ya pasan para esa selección, pero siempre nos gusta. Por ejemplo, ahorita tenemos aquí a una Valentina Alvarenga que apenas tiene 13 años, una sub-15 preparándose con la sub-20. Pero es muy importante que ella pueda tener todas esas sensaciones, porque todas esas sensaciones las hacen ser mejor futbolistas. Así que estamos muy contentos y siempre vamos a hacer esto. Es un compromiso nuestro como cuerpo técnico de que al menos tienen que haber cuatro o cinco jugadoras de la categoría inferior en la categoría superior, siendo importantes. Porque no me interesa solo andarlas acarreando, me interesa que sean importantes, que tengan opción de jugar y que sean buenas suplentes, si es que no logran ser titulares, pero que sean muy buenas suplentes. Regularmente, bueno, este año empieza la 20 y después la 17. Es algo muy bueno. Si andamos 17 en la 20, cuando la 17 venga, las 17 van a estar más óptimas para podernos representar dignamente.